Saúl es herido y sus hijos son asesinados en la batalla contra los filisteos. Cuando su portador de armadura se niega a matarlo, Saúl cae sobre su propia espada. Los hombres de Jabes, Gilead, recuperan los cuerpos de Saúl y sus hijos que fueron expuestos al público y los entierran con dignidad. Saúl murió porque le fue infiel a Dios. No pudo cumplir la palabra de Dios e incluso consultó a un medio espiritual para que lo guiara. El rey Saúl tuvo un fin trágico. Quitó su propia vida. Como rey comenzó muy bien, pero terminó muy mal. ¿Por qué? Porque fue infiel a Dios y cuando debería consultar a Dios sus dudas y sus desafíos, prefirió consultar al enemigo de Dios. Hoy tú podrás estar delante de situaciones difíciles que requieran un claro posicionamiento. Todas las orientaciones están en la palabra de Dios. Por eso tienes que hacer diferente de Saúl. Consulta y obedece a Dios. De esa forma tendrás un presente y un futuro brillantes. Bendiciones de nuestro Padre Celestial.